A 50 años de su deceso, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura conmemora el legado y obra de Rosario Castellanos, quien se convirtió en una de las escritoras mexicanas más reconocidas del siglo XX. Combinó la creación literaria con su labor de promoción de la cultura, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Gran parte de su obra es considerada autobiográfica. Exploró las emociones humanas y argumentó e interpretó con habilidad las problemáticas sociales de su época. Trabajó con todos los géneros literarios, prosa, cuento, poesía y ensayo. Fue una figura destacada del feminismo latinoamericano, temática que abordó de manera pionera en México, tanto en sus ensayos como en su obra literaria. Contribuyó a romper las convenciones sociales que se tenían en torno a la imagen femenina. También dedicó varias de sus letras a los pueblos indígenas, su opresión y condiciones en novelas como Balum Canan, Oficio de Tinieblas y Los Cuentos de Ciudad Real, por la que obtendría el premio Javier Villaurrutia. Este 7 de agosto, el INVAL conmemora su legado y obra a través de diversas actividades virtuales y presenciales. Por ejemplo, Conversatorio Rosario Castellanos, 50 años de su legado, con la participación de la escritora Sara Uribe. También se llevarán a cabo ciclos de lectura de poesía en lenguas originarias y en español, así como una experiencia multimedia de videopoesía en el ciclo Letras en Expansión y charlas con la participación de expertas en la vida y obra de esta escritora fundamental de las letras mexicanas. ¡Te esperamos! ¡Consulta la programación! Gobierno de México